Bienvenidos a otro evento de esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Nos da mucho placer poder tener esta forma que encuentra el festival este año para estar con todos, con todas. Es un gusto, bienvenidos, bienvenidas. Como les decía, esta es una película que forma parte de esta 35ª edición que está en la competencia argentina. Nos llena de alegría y orgullo tener la segunda película de María Álvarez. La primera, La Cinéfila, es una película que debutó en el Bafís y que tuvo un muy buen recorrido. Donde había una mirada similar a la película que nos convoca, que es El Tiempo Perdido. Sí, El Tiempo Perdido no es casual la elección de este nombre. Ya vamos a hablar de eso y vamos a conocer también a los protagonistas. Quizás alguno de ustedes ya haya visto la película, seguramente, y están aquí por eso. Y quienes no, prepárense, porque no solo si no lo hicieron van a conocer ahora a un hermoso atajo de personas. Y después, si no, lo van a reafirmar cuando vean la película. Prepárense para esto una hermosa charla que nos da un placer enorme desde la organización del festival poder llevar a cabo con toda la gente que está aquí, a quienes paso a presentar. Por un lado, tenemos a María Álvarez, directora de la película, y a Tirso Díaz Jares Rueda, que es productor, como están. Tenemos por otro lado a Silvia Mazar, a Norma Bárbaro, que fue una de las cinéfilas. Ya vamos a hablar también un poco de eso. En otra pantallita tenemos aquí a Lulú Débole y a Roberto Peterbark, y finalmente a Alberto Gelman. Es un lío todo lo que es esta instancia de charlas virtuales, por lo cual vamos a ir específicamente, yo le voy a ir haciendo la pregunta a cada uno, si alguno quiere sumar, puede levantar la mano, hacer señales de humo, y se suma también a lo que está diciendo la persona previa. Pero me gustaría que nos empiece a contar un poco, María, cómo llegás a este hermoso grupo de lectura del tiempo perdido, en busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. María. Bueno, muchas gracias al Festival de Mar del Plata. Estamos felices de que la película forme parte de esta edición del festival, que es tan especial para todos. Estoy feliz de verlos a todos, algunos de los protagonistas, porque son muchos, bueno, algunos están presentes acá, así que es una alegría enorme verlos. Y yo los conocí a ellos gracias a Norma, Norma es una de las protagonistas, como Pablo decías vos, de nuestro primer documental, Las Cinéfilas. Y una vez nos dijo que leía en un grupo, y nosotros pensamos, pero un grupo de lectura, ¿qué tiene que ver con las cinéfilas, con la cinefilia, con el cine? Y fuimos una vez a filmarlos, y de hecho esas escenas están en las cinéfilas, y yo me quedé fascinada, fascinada con el grupo, fascinada con Proust, fascinada con todo, y salimos de ahí. Después tuvimos, bueno, todo el trajín de estrenar la película y todo, y le comenté a Tirso que me gustaba el grupo y que quería seguir yendo a filmar. Y bueno, ahí hablé con ellos y les dije, che, a mí me gustaría venir a filmarlos, y filmamos como veintipico, veintidós encuentros, durante un transcurso de tres años, ¿no? Porque ellos se juntan una vez por mes, y a partir de ahí yo, siempre que podíamos, los íbamos a filmar, y bueno, y ahí salió la película. Excelente, excelente. Bien, para Roberto, me gustaría que nos cuente Roberto, porque sé que está muy implicado en esto, ¿por qué Marcel Proust? ¿Por qué no James Joyce, por decir un nombre de alguien contemporáneo, que en algún momento se cruzó y que tiene también esta especial afición de escribir mucho, no? En realidad, la organizadora del grupo fue mi hija, que se llama Albertina, como la protagonista de la novela de Proust. Y ese nombre yo lo dejo, nunca le presté atención, va, mi mujer le puso, o sea que yo no tenía ni idea, no es un libro de Cruz. Y mi hija sí, porque mi licenciada en letras, y ella fue la que organizó el grupo, y el grupo, la primera reunión, yo me invitó a mí, lógico. Soy el padre y aparte también aficionado a la literatura. Y bueno, ya de ahí empecemos, fue Norma, y la primera reunión, yo recuerdo que se hizo en una vieja confichería, que está ahí frente a la plaza Cortázar, en Palermo. ¿Estamos de acuerdo, Norma? Bueno, bueno, ahí está. Mirá, yo tengo el primer volante, el primer volante de Albertina, que lo encontré. Muy bien. ¿Puedo hablar? Sí, 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 adelante, adelante, por favor, Norma. Yo iba caminando por Corrientes, y entré a una librería y encuentro este folleto, ¿lo pueden leer? Sí, primera reunión, sábado 21 de julio de mil... bueno, no dice, a las 16 horas. La calle es Borges, y el café es Borges. Perfecto, sí, sí, sí. Encontré esto, y me llamó la atención, porque a mí me había hablado de Prus, yo no lo conocía, una persona que conocí en Buenos Aires, que era italiana, y cuando me preguntó por Prus, y que yo, que acá no se leía, dicen que vivía en Milán, que en Milán se leía muchísimo a Prus. Cuando voy caminando por la librería, encuentro este folleto. Creo que esto es histórico, me quedó, es histórico, son muchos años, y me acuerdo de Albertina, cuando estaba en Buenos Aires, que un día preparó té con, ¿con qué? Con Magdalena. Así que reproducíamos la vida de Marcel. Y bueno, ahí seguí, ahí seguí con Marcel, porque me enganché de una forma increíble. Me ayudó mucho el grupo, mucho, para leerlo sola, se hace bravo. Y tuve un encuentro muy lindo, hace dos años, en Madrid, con María, para tomar un café, y, oh sorpresa, la veo con un libro de Prus bajo el brazo. Esa fue una gran alegría, y María se copó con Prus, y ahí el grupo, y la película, que no tengo muchas ganas de ver. Nada más. Excelente. Bueno, hay que contarle a la gente que ellos, estamos teniendo esta entrevista, y ellos todavía, ellas y ellos, no vieron todavía la película, por lo cual, es un gran misterio, ¿no? Y ahí me gustaría pasarle a Silvia, hacerle una pregunta con esto. ¿Te esperabas estar en una película, pasar de ser persona a ser personaje de golpe? Bueno, la verdad, que María, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, 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 sí. Francamente, fue una alegría, una sorpresa, y uno leyendo a Prus y metiéndose en Prus, como me metí yo, leyendo los siete tomos, con fervor, se siente un poco personaje, porque es el personaje que lee a Prus y que vibra con Prus. Yo me considero también una suerte de personaje de lectora de Prus. Eso es algo que muy pocos escritores logran, muy pocos artistas logran. O sea que, la felicidad que nos tomó aquí. Hay fanatismo ahí. Y me gustaría que me cuentes... Y hay mucha identificación también. Mucha identificación. Me gustaría que me cuentes, perdón, me gustaría que me cuentes por qué personalmente Prus y por qué personalmente también en busca del tiempo perdido. Bueno, en busca del tiempo perdido es toda su obra. Yo llegué a Prus porque salió una notita en la revista Eñe de Clarín y dije, yo en ese momento estaba en pareja con un académico que era bastante prustiano y le digo, ¿no querés que probemos? Fuimos. Él fue en más poquitas reuniones, abandonó. Yo me compré uno por uno todos los tomos, me apasioné y ahora soy una fanática y amorosa lectora de Prus y amo el grupo. O sea que así llegué al grupo y así completé mi vida. Completé mi vida. Qué hermoso, qué hermoso. Y ya que hablas del grupo me gustaría que Alberto, que sé que tenías mucho que ver con la organización semanal, nos cuentes un poco cómo era la mecánica, cómo se preparaban para reunirse de semana a semana, si ya era algo que estaba establecido, cómo hacían con las fotocopias, con la lectura, etc. Sí, nosotros preparábamos una vez por mes, la reunión era una vez por mes, el último sábado de cada mes, de 16 a 18, y bueno, llevábamos fotocopias, digamos, según iba avanzando la lectura, y párrafos escogidos, párrafos escogidos, y cada uno traía también, aparte de lo que era, digamos, oficial, traía todo lo que encontraba durante el mes y hacía comentarios, y podía hacer comentarios. Por supuesto que dejábamos siempre pendiente alguna cuestión para la próxima reunión, a veces pedíamos leer esto, pedíamos leer otra cosa, y aparte siempre Roberto convocaba con una semana de anticipación, y ya nos iba preparando para la próxima. Y aparte, lo que tiene Proust es que continuamente aparecen en los diarios artículos sobre Proust, es un escritor que aparece continuamente en suplementos literarios, aparte, como es un escritor que en todo el mundo se ocupan de él, hay material inagotable para descifrar los significados de cada personaje, de cada situación. En la Argentina hay un grupo de especialistas que están mandados por Pacu, yo, principales, Julio César Morán, de la Universidad de La Plata, que tiene unos libros buenísimos sobre Proust, después los franceses son, es impresionante la cantidad de material que hay, la luz aurora pimentel mexicana, que también es una maravilla, y hay en todo el mundo, hay escritores que van, que aportan su parte según su mirada sobre Proust. Entonces, cada uno, el que encontraba alguna partecita de esa, la traía a la reunión. Perdón, perdón, yo quiero decir algo porque Alberto no se anima a decirlo, pero lo tengo que decir, creo que el resto del grupo estará de acuerdo, o sea, Alberto escoge los párrafos, hace las fotocopias para acá desinteresadamente, o sea, por motu propio no se anima a decirlo con cierta modestia, y lo entiendo, pero realmente lo hace con una pasión y una entrega, sin ningún tipo de, no espera nada a cambio, y nada que es realmente emocionante lo que hace Alberto, así que lo quería decir porque me parece que no... Un aplauso para... Nada, por ahí decía, en un momento decía Norma que él es, que Alberto es la columna vertebral derecha, no torcida, sino la columna vertebral derecha del grupo, ¿no? Ahí está. ¿El grupo alguna vez tuvo nombre? ¿Consideraron la posibilidad de ponerle un nombre específico? Era Proustianos de Buenos Aires, habíamos hecho un sitio. Proustianos de Buenos Aires, sí. Muy bien. Y me gustaría, Alberto, ya que estamos, que cuentes tu acercamiento a Proust. ¿Por qué Proust en tu vida? Proust... Bueno, yo soy un... siempre fui... seré un comprador compulsivo de libros, así que la obra de Proust estaba en mi biblioteca. Cuando lo empecé a leer, la primera página ya no pude largarlo más. Y al poco tiempo, al poco tiempo vi unos cursos de... sobre Proust, de una profesora de literatura, María Luisa Lacroix, acá en Buenos Aires, que era una profesora que ya había pasado como once, doce veces sobre la obra de Proust enseñándola. Roberto la conoce, la conoció, pobrecita. Y era fantástico las clases de esta mujer. Y después, como Silvia, vi un aviso en Eñe, que había un grupo de Proust, y yo fui también a esa reunión promocionada por Eñe. Muy bien. La primera es impresionante porque es, digamos, a los que somos lectores desde chicos, Proust me da la impresión que no se puede pasar por alto. Bien. Hablabas de Roberto, y me voy a dirigir nuevamente a él. Roberto, me contó un pajarito que ya terminaste tu quinta lectura de En busca del tiempo perdido. No sé si estarás por la sexta, ¿es así? Bueno, a ver si puedo decir. No, estoy terminando la quinta. La quinta lectura, el anteúltimo tomo, para que tenemos que empezar, Albertina desaparecida. Me faltan los dos últimos tomos, para completar cinco lecturas, a lo largo de toda mi vida, mis últimos 20 años. Está muy bien. No es un propósito compulsivo. Me agrada leerlo. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, tengo el libro, el tomo de, lo tengo acá en el escritorio, de Albertina ha desaparecido. Es un episodio bastante duro por la muerte de Albertina, ¿no? Que aparece de una manera muy increíble, como lo describe Proust. En realidad, el personaje de Albertina es un personaje que Proust no lo dominó. Yo creo que Albertina lo dominó a Proust, así que es un poco así la cosa. Pero bueno, es una opinión de un lector. Me gustaría que Lulú nos cuente un poco también su implicancia con esta aventura que todos optaron por compartir. Y si hay algo que me gusta, es ir a las reuniones de Proust. Porque aunque no lo lea demasiado, sé que Proust ha sido un gran escritor. Lo que me parece que es genial es la dinámica de grupo que tienen. Y me gustaría que cuente un poquito, María, cómo fue el trabajo desde la captura de imágenes para llevar a cabo el documental, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? En realidad, bueno, al igual que Cinefilas, el otro día estaba hablando con Tirso y que le decía que yo creo que elijo qué filmar de acuerdo a las cosas que me gusta hacer. Y entonces, como me gusta ir al cine, elegí filmar a mujeres que van al cine. Y cuando los vi a ellos me gustaba, me empecé a, como dice Norma, a copar con Proust. Y entonces quería ir a leer. Y entonces mi manera de ir a leer fue filmarlos. Y ellos saben muy bien que yo no, no, la manera de filmarlos era muy simple. Yo iba y no intervenía para nada. De hecho ellos, ellos ni siquiera, yo a veces ni los saludaba. Ellos me querían saludar y no los saludaba. Yo estaba con, generalmente con Tirso, cada uno en una punta del bar, filmándolos. Y nosotros no interveníamos para nada. Solamente como registrábamos así, sin ninguna casi indicación, registrábamos lo que pasaba, ¿no? Y tampoco mucha idea de cómo iba a ser la película. Era simplemente registrar lo más fidedignamente lo que ellos hacían. Que me parecía un acto de resistencia, un acto hermoso, un acto al que yo quería pertenecer de alguna manera, ¿no? Entonces mi manera de pertenecer creo que fue filmarlos. Y bueno, nada, yo iba sin idea de cómo, o sea, no había puesta en escena, no había una idea de planos, no había... Después con los encuentros nos fuimos decidiendo determinadas cosas que funcionaban mejor o peor, pero nunca les decíamos, ellos son testigos, nunca les decíamos qué hacer. De hecho, no sé que lo cuente Tirso, pero cuando... No, de hecho, si alguna vez interveníamos o les pedíamos algo, lo que hacíamos era interrumpir la dinámica del grupo y les costaba diez minutos o doce volverse a normalizar y hacer lo que ellos hacen, que es algo muy hermoso. Es verdaderamente ha sido un privilegio poder estar en todos esos encuentros y disfrutar de la manera que ellos tienen de vivir un libro en específico y de vivirse unos a otros, ¿no? Y del cariño, el respeto que se tienen entre ellos y al mismo tiempo, con ese trabajo que es empezar a conocer a Proust, en mi caso, que no lo conocía o lo conocía académicamente, y poder disfrutarlo a través de ellos, ¿no? Disfrute es la palabra clave y yo creo que es lo que también define el grupo y las individualidades. Hay mucho disfrute en la interacción, inclusive, no solo en la lectura, sino hay algo, Silvia hablaba de un cambio, un quiebre en su vida, de alguna forma en esto, ¿no? Una transformación. ¿Cómo lo viviste vos, Norma, eso? Yo, ¿sabés qué pasó? Para mí era una atracción, yo sábado, el sábado que había grupo de Proust no hacía otra cosa, me invitaban a algún lado y decían, tengo el grupo de Proust, tengo el Proust, y no podía ir a otro lado, era una cosa medio de atracción. Ahora lo que yo quería comentar es una cosa muy práctica, fuimos perseguidos en varios bares, nos ponían la música fuerte, ahí iba alguno de nosotros, por favor, bajen la música. Entonces buscaban, no sé quién, Roberto, Alberto, buscaban a otro bar. Ahí probamos de nuevo. Por un tiempo estábamos ahí, después no podíamos más, nos echaron. Y lo último también fue ahí, que cierra el bar que estábamos, parece que cierra, así que no era fácil, pero para mí el grupo de Proust era una atracción increíble, porque no hacía otra cosa los sábados que tocaba Proust, ¿no? Y este, ah, claro, tenés el grupo de Proust. Bueno, así que fue un poco de fanatismo de mi parte. Además, me recuerdo que siempre traigo de esta señora italiana, que se asombró. Dice, ¿cómo ustedes no leen a Proust acá en la Argentina? Y ahí me agarré, ¿qué pasa? Y bueno, después la visité, cuando fui de un viaje que hice, le conté lo que pasaba. Ella no hagan que ver con literatura, era egresada en ciencias políticas. Así que no sé cómo se metió a leer esto. Bueno, eso es lo que os puedo contar. Y cómo buscaban lugares, porque yo no los buscaba, para poder reunirnos. Y hubo no sé cuántos, tal vez, Roberto se acuerde, en cuántos bares fuimos. Aunque empezamos en la calle Borges. Borges, y Borges está ligado a mí, porque yo creo que en un momento dije, estoy perdiendo la visión. Que le dije que estaba con Borges, que estaba perdiendo la visión. Entonces, y ahora estoy leyendo mucho Borges, y ahora veo la calle donde estábamos, porque era ahí en Borges. Bueno, nada más. Bien, Roberto, contanos un poco cómo era esa búsqueda de lugares. Hay una cuestión crítica, que es que haya poco público. Bueno, nosotros teníamos un lugar que después nos echara. Estábamos muy contentos ahí en la computería de la Biblioteca Nacional, pero después se organizó el grupo este que, en la época de Cristina, no me acuerdo cómo se llama, el grupo que se reunía de políticos, que se reunían a las 11 de la mañana en la biblioteca, y después a las 3 de la tarde ocupaban la confiteria, y ahí nos tuvimos que ir. Y así estuvimos buscando, ya no me acuerdo ahora, tendría que repasar quizá con Norma, con Silvia, un poco la historia de los lugares. Finalmente llegamos al lugar ideal, que era la confitería Tribunales. Los sábados a la tarde no hay una lugar. O sea que la confitería, los días sábados a la tarde cuando íbamos nosotros, nosotros ocupábamos la confiteria. Y vuelvo a vos, y te pregunto Norma, porque fuiste una de las protagonistas de las cinéfitas. Sí, porque sí. Y ahora otro documental. Dos documentales, Norma. Pará de acaparar, Norma. ¿Sabés qué? A mí me llevó al cine en el Centro Cultural Rojas, que hay los cursos para adultos mayores, una profesora del cine durante años, donde conocí tanta, tanta cosa, desde Daniel Valdá, todo, todo lo anterior, y eso me hizo que me gustara el cine. Y ahora mismo soy muy exigente en cuanto a las películas. Y quiero que, cuando las pido, por ahí me la bajan, y tengo la de Ruiz, El tiempo recuperado, de lo que se llama, no sé si la conocés, la película del chileno. ¿Raúl Ruiz? ¿Eh? ¿Raúl Ruiz? Ruiz, sí. Ruiz hizo una película con el tema de Cruz, y ahora voy a tratar de que me la bajen y verla acá. Se mezclan los dos mundos ahí. ¿Se mezclan? Los dos mundos, la cinefilia y Proust. Exacto, esa es una. Sí, sí, sí. Bueno, y... Quiero que Silvia me cuente un poco qué pasaba con las cámaras, porque lo contó un poco María, pero qué pasaba del otro lado, cuando de golpe tenían ahí, se sentía esa presencia, el ojo, el ojo, los ojos, los cuatro ojos de Tirso y de María, o ya estaba normalizada esa presencia. Sí, verdaderamente estaba normal, nos olvidábamos. A mí me pasó una vez que llegué, entré al bar, y como los quiero mucho, a María y a Tirso, fui, me abalancé a darle un beso, y dije, mmm, no. Y ahí me di cuenta de que, era como que estaban tan incorporados a nosotros que yo podía darles un beso, y no, ellos estaban haciendo su trabajo, estaban filmando, ¿no? Pero realmente nos olvidábamos, ¿eh? Seguíamos nuestra reunión tranquilos. Pero era lindo, que estaban ahí, era muy lindo. Qué lindo. Alberto, te pregunto, porque en un punto, Los Mozos, en especial José, termina siendo un personaje de la película, porque se suma, y porque hay interacción con ustedes, ¿qué pasaban los encuentros semanales con los distintos mozos? Porque, como bien contaban, había casos en los que les subían la música, los querían echar un poco, porque le ahuyentaban a la clientela, quizá, no sé. ¿Cómo era la interacción en el grupo con los mozos y con los dueños de los bares? No, no, no. En este bar, fue completamente distinto, porque nos recibieron e incluso nos decían que ellos, que cuando sean grandes, quisieran ser como nosotros. No sé si lo decían en serio o era una broma. Nos daban incluso más de lo que les pedíamos. Nos atendían como si realmente fuéramos algo especial. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, María. Perdón, no, quiero aclarar, porque otra cosa, yo voy ensalzando, pero es verdad, el bar no abría los sábados a la tarde, solamente abría los sábados a la tarde. Voy a aclarar también. Para ellos, y de hecho, Franco y José, Franco es como el encargado del bar, y José es el mozo que está, por lo menos desde que nosotros filmamos la película siempre, realmente les tenían un amor, les profesaban un amor. Nosotros los entrevistamos para la película y yo recuerdo unas palabras de Franco que me dijo, mientras ellos estén, nosotros vamos a estar y viceversa, ¿no? Y también para aclarar un poco lo que dijo Roberto, que es que el bar no existe más de verdad, o sea, el bar se destruyó. O sea, de hecho, hay fotos en donde el bar está destruido, literalmente, ¿no? Y es un bar emblemático de Buenos Aires. Entonces, bueno, habla de una época y habla de... Ahora ellos están en la búsqueda de otro espacio también. Sí, 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 bueno, la realidad, y la realidad más dura ahora, que supongo que esto puso una pausa en todo lo que tiene que ver con grupos de lectura y etcétera, pero mi pregunta es un poco a todos, si tienen ganas de volver al grupo o armar otro grupo y en todo caso, ¿con qué lo armarían? Me gustaría que empiece Alberto pensando esto. No, el grupo, ni bien se abran los bares, va a continuar, eso no hay ninguna duda. Por supuesto, quizás llevemos elementos nuevos y posiblemente la película va a traer muchísima gente al grupo. o por lo menos, bueno, eso es lo que esperamos, pero el grupo seguro que va a continuar, la gente estaba realmente muy interesada y venían y eran muy consecuentes, gente, había, hay gente en el grupo que apenas podía salir y los sábados hacía un esfuerzo enorme y venía y salía de la casa y llegaba al bar. Realmente era algo, encuentros valiosos para todos. Bien, son necesarios. Mientras agrego algo a lo que dijo Alberto, que es que una de las integrantes del grupo de ahora, Olga, que está muy presente en la película, llegó un día al grupo y preguntó, ¿ustedes son el grupo de Proust? y todos dijeron sí, dijo, ah no, porque yo vi una película que se llama Cinéfilas, en donde había un grupo de Proust y entonces ella llegó al grupo a través de Cinéfilas, entonces como dice Alberto, ojalá que la película esta traiga otros integrantes nuevos también al grupo. Bien, bien, ahí es donde y esto es un incentivo, Alberto, hay que armar alguna red social para que la gente lo siga, ¿no? Sí, 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 Por ahí en Facebook, un grupo en Facebook o algo así, bueno, ya lo sabremos, ya lo diremos, lo anunciaremos, ojalá, estaría buenísimo para que a partir de la película se le sigan sumando miembros. Roberto, te hago una pregunta específica sobre el grupo, ¿cuánto fue el día que hubo menos gente y cuánto el que más gente hubo? ¿Hubo problemas de espacio en ese aspecto? En algún momento tuvimos un poco de problema de espacio, yo ni me acuerdo cuánto, hace tantos años de esto, estamos hablando casi de 20 años, no es chiste, pero por lo general, así que bueno, en general, no, en general siempre ha habido una concurrencia mínima de 10 y máxima de 10 y 0, el concurrente viene con la frecuencia normal, y por supuesto, siempre dejamos un mes en enero que no hacemos reunión por problemas de vacaciones, así que bueno, eso es todo lo que puedo contar, no tengo mucha más información. 2021, entonces, vuelve el grupo de lectura de Prus, sí, Norma. Me quedó muy grabado el tema, ahora con lo no presencial y con lo visual, me quedó grabado cuando se inventa el teléfono, entonces, la abuela le dice en teléfono y hola, pero no te veo, quiero ver tus gestos, tus ojos, era la primera vez que hablaba por teléfono y que no, era lo no presencial, digo, qué comparación que me hago ahora con lo virtual, con toda la gente que veo, me falta, me falta el gesto, me faltan los ojos, y yo me acuerdo mucho de, digo, cuando inventaron el teléfono, que ahora ha sido para esta gente, lo mismo que cuenta cuando se inventó el auto, ahora podemos parar donde queremos y ver el paisaje que queremos, porque el tren paraba en esa estación y nada más, eso también me quedó como un cambio, como un avance y los cambios que nos vienen ahora con lo no virtual, que espero, que no sé, que no sea para siempre, pero estas dos cosas me quedaron como el progreso y como el cambio, a través de la lectura, ¿no?, y de las chicas en la playa, eso de las chicas en la playa, las veo, las tengo, en la cabeza y muerte en Venecia, me hace acordar mucho las playas y las chicas me hace acordar mucho a las chicas en la playa de Valbeck, nada más. Bien, bueno, vamos a ir cerrando, ¿cómo? Perdón, vamos a ir cerrando porque nada, ya es tiempo, hablando del tiempo, ahora nos vamos a quedar un ratito hablando con María, pero me gustaría, me gustaría para darle un cierre a esto, si, de a poco, no sé si Silvia o Norma, si tienen a mano a Prus, para leer un fragmento y que nos despidamos con un fragmento leído, darle continuidad a lo que ustedes vienen haciendo, ahora de forma virtual, ahí, bien, muy bien, agarró la posta Silvia, muy bien, también la tiene Norma, tienen todos a su frustra mano, así me gusta, eso es activismo. Aprovecho para decir que los pasajes que acaba de mencionar Norma, que es cuando el personaje Marcel, en el busca del tiempo perdido, habla con la abuela, es maravilloso y que a Norma le quedó grabado porque era esta sensación de por primera vez hablar con alguien sin verlo, pero las tres cosas que nombró Norma son cosas que están en el libro de Prus, las muchachas en flor, la conversación por teléfono y lo del auto, por eso, por ahí no se entendía lo que eran pasajes del libro. Perfecto, gracias por la aclaración y yo tengo que aclarar que no, o sea, tengo el primer tomo, es una obra difícil de transportar, por eso las fotocopias hay que aclararlo porque, bueno, tengo el primer tomo y no lo pude encontrar, quería ver si podía tenerlo a mano para ahora, así que ayer estuve en busca de en busca del tiempo perdido, perdido, ¿no? Pero me parece hermoso esto, antes de que le demos paso a Silvia para leer, no sé si quieren agregar algo más, si quieren saludarse y despedirse, Roberto, Alberto. Sí, yo quiero despedirme porque hace meses tarde tenía previsto una hora, me están aguardando a almorzar y prefiero dejar la conversación concluida ahora. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Alberto. Sí, es el, esto es muy interesante, el Zoom y todas estas cosas, pero no hay nada como la reunión presencial en persona, es, nada que ver, me parece. sin duda, sin duda y ya vamos a volver y ya va a volver el club de lectura sin lugar a duda también. Norma, últimas palabras, si querés decir unas últimas palabras. Te querés despedir, Norma. Que diga las últimas palabras. despedirse. No, es difícil despedirse, porque yo lo llevo adentro a todo y a Marcel, así que uno no puede despedirse. Seguirá en forma virtual la lectura, les aclaro, como no puedo leer, tengo una lectora por Skype que tiene material y tres veces por semana me lee no solo Proust, sino hemos leído cosas increíbles de algunos uruguarros, pero la lectura la tengo asegurada, mis ojos no dan, por esta persona que además se conoce que ha hecho teatro, entonces lee muy bien y lunes, miércoles y viernes, hoy a las 15.30, que hora es hoy. Creo que, bueno, lunes, miércoles y viernes. Así que sufro y también el de Proust, pero Skype. Saludos a todos. Bien. A todos. Y felicitaciones a María y a Tirso. Silvia, unas últimas palabras y la lectura. Bueno, las últimas palabras son que me ha hecho muy feliz esta entrevista, esta charla, este, volver a ver a mis queridos amigos, por lo menos una parte, y bueno, tu pedido, fui corriendo a buscar un, mi libro favorito, mi tomo favorito es A la sombra de las muchachas en flor, para abrir, para ser rápido y abras donde abras todo es encantador. Así que leo al abrir. Nos despedimos de todos y nos despedimos escuchándote. Cómo no, cómo no, abrí así, nada. Gracias a todos. Gracias a todos. Y engañado, como alguien que quiere anudarse la corbata ante un espejo sin comprender que el trozo que ve no está situado respecto de él en el lado hacia el que dirige la mano, o como un perro que persigue en el suelo la sombra danzante de un insecto por la apariencia del cuerpo como nos sucede en este mundo en el que no percibimos directamente las almas. Me arrojé en brazos de mi abuela y apliqué los labios a su cara como si tuviera acceso así aquel inmenso corazón que me abría. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Si puedo terminar con una canción que apareció cuando estrenaron las cinesquilas pero tengo que ver a María ¿la puedo ver a María? ¡Ven acá! ¿acordás de la canción? Me haces bien me haces bien me haces bien era una canción que cantábamos cuando estrenaron las cinesquilas y todavía la canto, ¿eh? Bien, bien, bien. Nos hacen mucho bien ustedes y que siga esa pasión que siga esa búsqueda y que siga ese tiempo que no está nada perdido. Bueno, María, Tirso, ambos estuvieron muy involucrados en la realización obviamente, estuvieron ahí implicadísimos. Me gustaría que nos cuenten un poco cómo trabajan desde lo formal. En la cinéfila sube un trabajo similar de a ratos y no en otros de captura de lo que está sucediendo pero acá sí es concretamente como un trabajo de documental con una mirada particular. Cuéntenos un poco sobre eso. No, en principio el trabajo como bien decís en Cinéfila y acá fue bastante similar en el sentido de que yo no planeo las filmaciones como una filmación, digamos. Yo más que nada vivo el momento y es como si de hecho muchas veces pobre yo como que él quiere cuidar un poco más la imagen, cuidar un poco más el plano o planear un poco más y yo sin embargo tengo una cosa muy de querer capturar el momento ya, o sea, no me importa mucho lo visual quiero decir lo estético, yo quiero capturar lo que pasa y es como que cuando llego ahí estoy como a vida de agarrar todo, 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 porque yo sé que como yo también soy la que lo edito después, de alguna manera eso le voy a encontrar su estética o su narración después, entonces yo voy como a pescar con la pesco con red en vez de con caña, entonces cuando saco, por ahí saco una botella de plástico, saco no sé qué, saco no sé qué, pero de repente encuentro una estrella de mar y como tengo tanto material también, siempre esa estrella de mar está ahí para mí, o sea, como, entonces son como eso, como hay una avidez por captar lo que sucede en el momento sin planearlo de alguna manera, no sé qué. sí, la verdad es que la manera de registrar de María es absolutamente instintiva y es luego ella en la edición cuando empieza a preocuparse un poquito más por lo formal, pero aún así su interés principal es el contenido y eso es lo que hace sus películas tan, para mí hay una unión entre lo que capturamos y la propia idiosincrasia de María como ella dice en realidad hemos filmado esto porque a ella le gustaba estar en este grupo y ese amor que ella tiene por lo que estas otras personas están haciendo empieza a juntarse de alguna manera en la edición y para mí no sé dota sus películas de una sensibilidad especial modestia aparte porque la hemos hecho nosotros pero no, pero eso cuando me sentaba a editar la película digamos para mí era un placer para mí editar esta película fue un placer yo pensaba que era editar todo la misma locación la misma persona o sea eran todos los mismos planos y para mí cada vez que me sentaba horas y horas más de un año editando era un placer era mi momento con ellos y escucharlos y en cada gesto y en cada mirada yo me reía sola me reía en voz alta de repente me reía o sea no me aburría jamás editando el material y mi ilusión es que al ver la película se transmita algo de eso que yo sentía mientras editaba mientras editaba yo creo que sí que está que en ambas películas tuyas hay una empatía muy fuerte que tiene que ver con lo que decía Tirso está muy presente hay una empatía por sentirte parte también que es un poco lo que decías vos también hace un ratito que te sentís parte de ese mundo y hay un cariño absoluto y extremo por tus objetos de estudio y eso me parece que es algo que se nota y voy a contar una infidencia nadie de los que está aquí lo saben y los espectadores tampoco a la hora de hablar en la previa a esta entrevista me pediste perdón que quiebre este nivel de confidencialidad pero me pediste que los escuchemos a ellos o sea digo hasta después de la película querés seguir metiéndote como espectadora en ese mundo y algo que me parece genial y que tiene que ver también con un ADN documentalista si se quiere sí porque creo que la película refleja en particular en este momento de la pandemia ahora sí hablando de lo que está pasando ellos son lo que ahora se considera como casi una población de riesgo como si fuese un grupo etario muy determinado y bajo unos parámetros muy concretos y me parece que la inclusión va en todos los aspectos como si si es inclusivo reflejarlos en la pantalla también es inclusivo intentar incluirlos en esto por lo menos en lo posible retomando con esta idea del registro está bueno lo que estabas diciendo esta idea del registro de algo que ya está dejando de estar formas de ser que están dejando de estar totalmente y tiene que ver con también hay algo de lo que decías antes que yo no los registro a ellos como personas de la tercera edad o sea yo los registro como si fuese yo o sea para mí lo especial de ellos es lo que están haciendo y lo que me atrae no la edad que tienen como vos decís o sea no sé por qué me atrae lo que hace la gente grande evidentemente porque creo que es ¿sabés por qué? creo que es porque esos espacios tanto el grupo de Proust como el cine la sala de cine son espacios en donde yo me siento conectada conmigo misma y los restos de los espacios en este momento pasan todos por acá entonces y ni siquiera en pandemia antes prepandemia prepandemia empieza a pasar todo por acá entonces esos espacios en donde yo me siento yo son espacios que no sé por qué son de gente grande sí quizá por eso porque sean espacios que desgraciadamente van retrocediendo de alguna forma a la lectura le está pasando desgraciadamente cada vez hay menos gente leyendo pese a que hay un boom editorial en determinada forma también es como hay es un momento caótico ¿no? y creo que un poco lo que venís haciendo es resistencia con tu cine sí o con o con la vida en realidad porque eso es lo que te digo en realidad lo filmo porque lo quiero seguir haciendo yo ¿entendés? es como que si no lo filmaría quizás ni siquiera lo haría yo porque vos dirías bueno pero ¿por qué lo filmás? ¿por qué no vas al grupo a leer? que de hecho después de filmar la película yo seguí yendo a leer pero mi manera de obligar digamos de obligarme no era de deber sino de realmente comprometerme con esa actividad que está tan fuera de lo actual era haciendo esta película entonces es como una manera de resistir conmigo misma de resistirme a acceder a los otros espacios ¿no? a lo que te empieza a bombar que son las voces ¿no? la tecnología todo el conectar estar conectado todo el tiempo con todo el mundo y todo que en realidad te aleja mucho de vos y esos espacios yo siento que me acercan como que me permiten conectar conmigo misma y con los otros porque es lo mismo en definitiva ¿no? porque uno ahora está muy conectado con todos pero muy desconectado de uno mismo también grandes palabras sabias palabras bueno para cuéntenos un poco ¿en qué nuevos proyectos están? ustedes trabajan mucho con una interacción muy interesante que también sin lugar a duda con el aporte tremendo de Tirso crecen los proyectos ¿en qué proyectos están embarcados? ¿qué vendrá? actualmente la verdad es que presentamos en el último festival de Mar del Plata tuvimos el honor de participar en el Work in Progress y estamos con una nueva película de María que se llama Las Cercanas y que en realidad está en proceso de edición también es una película muy especial en el sentido de que a mí María ya hace mucho tiempo nos encontramos a dos señoras gemelas por la calle en Madrid les hicimos una foto y me dice yo tengo el sueño de hacer una película sobre dos hermanas y al cabo del tiempo curiosamente me enseña una foto de unas señoras que vio al lado de nuestra casa en Buenos Aires y a partir de ahí se generó una interacción con ellas y comenzamos a trabajar con ellas y son una pareja de hermanas gemelas que son que fueron las grandes pianistas de piano clásico dúo un dúo y estamos de momento en proceso de edición del material que hemos podido filmar hasta ahora que se ha interrumpido por la pandemia y que bueno veremos cómo se desarrolla todo el follón de vida que tenemos todos ahora claro bueno para los que no saben qué es el work in progress son películas que están en proceso como bien acaba de decir Tirso participó de esa sección del festival de Mar del Plata en la edición pasada y pudimos ver algo de imágenes y es un poco continuar con ese universo ¿no? sí yo siento que es una trilogía claramente que relaciona la vejez y el arte la primera es el cine la segunda la literatura y ahora viene la música y claramente allí se cierra una instancia creo yo de mi trabajo que tiene que ver con eso con un con un pasado un cierto pasado porque en la película en las cercanas de ahora también hay mucha nostalgia por una vida que ya fue o sea bueno la música clásica también el hecho de aprender a tocar un instrumento y una época y de la Argentina también una clase social que después fue variando digamos varios temas que son que tienen que ver con el pasado entonces sí siento que es una trilogía clara aunque cada película tiene una motivación muy distinta y son tres películas absolutamente distintas pero tienen un vínculo que fue uno no sabe al final yo no sé por qué o sea vos me podés decir bueno pero aquí siempre estuviste obsesionada con tu abuela o con la gente grande o no podrías preguntarte yo no tengo recuerdos de haber o sea no hay algo que indique mi mi atracción hacia eso es algo totalmente inconsciente yo creo que también tiene que ver con la búsqueda de referentes para un futuro de referentes